Ok, lo que van a presenciar desde este instante es algo distinto y nuevo para ti Salsa de Malandros, solo con DJ Saúl Romero, un solo rostro DJ Luis, el diseñador gráfico Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dime amor pronto, no te demores de matar la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos y guarde con los ríos Salsa de Malandros Yo te di todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez te hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez DJ Saúl Romero El DJ que no juega ni un poquito Producciones Star Music Star Music Contra viento y vareas Tu mundo será el mío No hay pena que vayas por el mismo camino Caminaré a tu lado Y quien será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y vareas Terminaremos juntos Entre esas caricias Entre deseguros Que sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento y vareas Siempre en este día Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recibo Hundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Y quien será tu abrigo Mis ojos tu mirar Tu aliento el mío Contra viento y vareas Terminaremos juntos Entre esas caricias Entre deseos oscuros Y sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu mi sueño Contra viento y vareas DJ Saúl Romero La sensación del momento La sensación del momento Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino En mi marea Tu mundo será el mío ¿Quién será tu abrigo? Y mis ojos tu mirar Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Entre suaves caricias Entre deseos oscuros ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho Tu nombre en un corazón ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches Y me encanta estrategias A tu lado quiero estar y no Producciones Melena Producciones Melena Producciones Melena Dime ¿Cómo no extrañarte? ¿Cómo curarme? ¿Cómo extraviarme de ti? Dime ¿Cómo no mirarte? ¿Cómo jugarme? Si me siento solo sin ti ¿Qué es algo que llevo por dentro? ¿Y paso las fronteras de mi corazón? ¿Qué es algo que me arrastra aquí? Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control ¿Me estás volviendo loco? ¿O será que yo loco soy? Te tengo en mi mente Tu foto en mi llavero Y en mi pecho Tu nombre en un corazón Me estás volviendo loco ¿O será que re loco estoy? Me paso las noches y me encanta estrategias A tu lado quiero estar y no Ok, escuche bien Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso Este amor desenfrenado es Ella es Pieza por pieza Seleccionada mezclada para todos ustedes Por DJ Saúl Romero Yo soy para ella un jardín prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido DJ Luis Se me parte el alma cuando a veces llora Mi sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón cediendo al paso Este amor desenfrenado es Ella es Mi vida Por siempre Por siempre Me amaré Puro La creo Siempre te imaginaba Que emoción pensar en ti Que feliz me siento Porque ahora estás aquí Desde hoy Desde hoy eres dueña de mi vida Mis pasiones despiertan solo para ti Amor Hoy te prometo Que eres dueña de mi vida Y cuando despierte Acariciar tu cuerpo Quiero darte siempre Lo mejor de mi DJ Luis El diseñador gráfico Que dichoso Siento que dichoso Me parece mentira Pero estás Aquí amor Hoy te prometo Que eres dueña De mi vida Y cuando despierte Acariciar tu cuerpo Dueña de mi vida Dueña de mi amor Música para saborear Al estilo Salsa de marano Solo con DJ Saúl Romero En vivo Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del agua Sin ti Sin ti Sin ti La vida estorba Contempla El mundo Y se descubre Sola Que está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra Música Vives dentro de mi Subes con la marea Y me dejas manchado De sal y de brea Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda Perderte algún día Por ti Por mí El tiempo muera Más sin embargo Sigue en la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Producciones Star Music Star Music Producciones Melena Agarra jabón Pa' que Es preciso decir Que no Cuando se tiene La alma herida Porque el amor De los dos Al que una vez Fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no existe Otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor Que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido No te olvido Que así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Quién será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez Alguna vez Sabrás Cuando te amé Si me ves llorar Por ti Cuéntaselo a tu Cuéntaselo a tus llaves Tanto duro En el fin de semana DJ Saúl Romero Controlando tus movimientos Y todos tus sentidos Es preciso decir Que no Cuando no existe Otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor Del amor Que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez? ¿Alguna vez sabrás? Cuando te amé Si me ves llorar Por ti DJ Saúl Romero El DJ Que no juega Ni un poquito El DJ Que no juega Ni un poquito Toma el teléfono Llama Si un día Si un día De estos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar Que prefieras Tal vez Un cuarto De hotel Con vista Al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir El calor Que guardé Con los años Toma el teléfono Llama Si un día La gloria Te habla de mí Esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono Y llama Y rega a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Un solo corazón Se oirá latir El amor Algunos nos quieren imitar Pero no han podido Porque somos La nueva revolución Que marca un nuevo estilo A la medida Muy pocas cosas Muy pocas cosas Que en la vida Encontrarás Y con el tiempo Sin darte cuenta En su momento Lo verás DJ Saúl Romero A la medida A la medida Solo hallarás Lo que cabe En tu corazón Buscando afuera Es más certera Es más certera Una triste Desilusión Creo que venimos A este mundo Nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado Ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Con lo bueno Y malo Que soy No hay nombre Perfecto No hay Como el que Buscaste En mí Perfecta Es la lluvia Que caiga Y no Lo que Tú has De elegir Como inventaste Que era yo Esa infalible Solución Te haría feliz Por siempre A Tu corazón Tu hombre Perfecto Será El que Nunca a ti Llegará Aquí no se Come cuento Aquí se ve La pura realidad De lo que Estás viviendo Aquí se vive Un mundo Diferente Nada es No necesito No necesito Más de nada Ahora que Me ilumino Tu amor Inmenso Fuera y dentro Créeme Créeme Esta vez Créeme Porque Créeme Y verás No acabará Más DJ Saúl Romero No se encierra No se encierra No se encierra Los dos Pues sabemos Lo que es necesidad Vívene sin miedo Ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes Libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Vívene sin más Vergüenza Aunque esté Lento de lo encontrar Vea la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas Y calzadas Créeme Esta vez Créeme Porque Me haría gano Una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Vive en el dinero ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Vívene sin más Vergüenza Aunque esté Todo lo encuentro Deja la apariencia Que toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y siente lo que sea Y siente lo que sea Y siente lo que sea Jesús es escriturado solo, para mí nada más Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que me des las llaves de tu corazón para no oírme jamás Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que pongas tu mundo a mis pies de rodillas Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor tan solo, pido y nada más Eso me basta, solo me basta Regálame los sueños de tus madrugadas Entrégame tu alma si no tengas más Y sin mentirle al mundo ruta que veas Que todos tus sentidos solo mil serán Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que borres mis penas, me des pasaporte a la felicidad Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Solo te pido que me des el brillo que hay en tu mirada Eso me basta, solo me basta Que me entregues todo tu amor tan solo, pido y nada más Eso me basta, solo me basta Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Una flor, una sonrisa, no me importa que el tiempo vaya de prisa Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Si estoy contigo, no tengo frío Tú eres mi alivio, eres tu grupo galete Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no quiero nada más Yo no te pido más Y un beso y una caricia, un beso me basta Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no, dame la oportunidad Yo no te pido más Pues de ti me enamoré Con eso me sobra, me basta y yo no, contigo quiero estar Yo no te pido más Más que la luna, para llevarte al altar Con eso me sobra, me basta y yo no, y una flor en tu mesa de car Con eso me sobra, me basta y yo no, contigo quiero más Dame la llave de tu corazón para no irme jamás Con eso me sobra, me basta y yo no, contigo quiero más Gracias por ver el video Gracias por ver el video